Los atletas africanos Kogla, Kumayó y Patrick Nitigua, en damas y varones respectivamente, se adjudicaron la centenaria media maratón de Lima, que se corrió sobre una distancia de 21 kilómetros. La prueba reunió a más de 3.000 atletas entre nacionales y extranjeros. Estacar que se batió el récord del tiempo de media maratón de la ciudad de Lima. La centenaria carrera de Lima ya tiene nuevo récord y Patrick Nitigua se encargó de éste. La ciudad de Lima se vistió de rojo para un acontecimiento histórico en el mundo del fondismo, y es que se disputó la edición centenaria de la prueba pedestre más antigua del Perú y Sudamérica, la media maratón de Lima. 3.200 atletas de distintas ciudades del Perú y del mundo hicieron historia recorriendo las principales calles de la capital. La partida se dio en la plaza de armas con el estallido de un cañón y culminó con acordes de melodías clásicas. La tercera vez que la corro y creo que va a ser una de las carreras principales de América del Sur. Dos kenianos fueron los que se llevaron los primeros lugares en la centenaria prueba. Patrick Nitigua con una hora 2 minutos 33 segundos y Ogla Kumayó con una hora 11 minutos y 41 segundos. Está bien alegre, como una costumbre de correr en diferentes sitios, pero Perú ha sido posiblemente el mejor país porque tiene buen recorrido y buen clima.